En la marea de tu olvido Navegar mi sufrimiento Y yo le pido a las olas Que acaben, que acaben con mi tormento A golpe me están matando El viento de tus desdénes Y yo busco en los muestros Un respaldo a mis quereles Me están matando de amor Y yo mismo me conozco Me muero por tu cariño Y tú te mueres por otro Me están matando de amor Y yo mismo me conozco Me muero por tu cariño Y tú te mueres por otro Un remolino de celos No me matas Poquito a poco Cúrame con tu cariño Que me estoy volviendo loco La razón tengo perdida Y es por tu mal corazón Deja que te de mi sangre Y tú me das la razón Me estás matando de amor Y yo mismo me conozco Me muero por tu cariño Y tú te mueres por otro Y tú te mueres por otro Me estás matando de amor Y yo mismo me conozco Me muero por tu cariño Y tú te mueres por otro Me estás matando de amor Y yo mismo me conozco Me muero por tu cariño Y tú te mueres por otro Y tú te mueres por otro